La televisión todo alguna vez hemos tenido una nuestras vidas sin embargo algunos de estos canales no quedan para siempre y desaprecen sin dejar rastro los canales de televisión que dejaron de existir parte 5. VH1 Classic inicio de transmisiones 30 de noviembre de 2004 cese de transmisiones 5 de octubre de 2020. VH1 Classic, también conocido como VH1 Classic European, fue un canal de televisión por suscripción internacional, propiedad de Viacom News Networks MEAGA, el cual fue lanzado el 30 de noviembre de 2004. Es la versión europea del canal estadounidense VH1 Classic, que emite vídeos musicales de la década de 1970-1990-1. El 5 de octubre de 2020, el canal fue reemplazado por MTV80S, una variante de MTV con la música de los años 80. El canal cesó sus transmisiones el 5 de octubre de 2020, siendo reemplazado por MTV80S. El último vídeo musical transmitido fue Born Torran de Bruce Springsteen. Animax, Latinoamérica, inicio de transmisiones. 31 de julio de 2005 cese de transmisiones. 1 de mayo de 2011, Animax fue la filial para América Latina del canal japonés para jóvenes de Sonic Pictures Entertainment, lanzado el 31 de julio de 2005. Sus oficinas se ubicaban en Caracas, Venezuela y Sao Paulo, Brasil. Al igual que las demás filiales alrededor del mundo en donde se encuentra disponible, transmitió series de anime. 1 y desde mayo de 2008 comenzó con la emisión de series de acción real y películas distribuidas por Sonic Pictures. El 3 de mayo de 2010, el canal se renovó estrenando nuevo logo y gráfica. Desde el 1 de mayo de 2011 pasó a llamarse Sony Spin, 2 desapareciendo como canal de... Locomotion Inicio de transmisiones 4 de noviembre de 1996 cese de transmisiones. 31 de julio de 2005, Locomotion fue un canal de televisión por suscripción que emitía diversos géneros de animaciones para adultos 24 horas diarias. Su sede administrativa se encontraba en Miami, Estados Unidos, y su centro de emisiones desde mediados de 2003, en Buenos Aires, Argentina. 6. Lo que más destacó de la programación fue la inclusión masiva de anime sin censura, varios de estos emitidos en idioma original con subtítulos por primera vez en Latinoamérica. El canal fue un espacio para la contracultura y el público adulto joven alternativo de la época finalmente, con la compra del canal por parte de Sony Pictures Entertainment. El 18 de enero de 2005, este decide lanzar la señal Animax para Latinoamérica, reemplazando así a Locomotion 44. 4. Varios de los estrenos programados por Locomotion fueron a parar al canal Animax el 31 de julio. Sony Spin Inicio de transmisiones 1 de mario de 2011 cese de transmisiones 1 de julio de 2014. Sony Spin fue un canal de televisión por suscripción latinoamericano, propiedad de Sony Pictures Entertainment, lanzado el 1 de mario de 2011 en reemplazo de Animax. Emitía series y películas en imagen real, enfocado a un público de entre 14 y 27 años. El canal fue descontinuado el 31 de julio de 2014 por baja audiencia Sony Spin sesó sus transmisiones el 1 de julio de 2014 en Sudamérica y Brasil y el 31 de julio de 2014 para México, Centroamérica y el Caribe, después de casi 3 años debido a baja audiencia. FXM, Latinoamérica, Inicio de transmisiones 18 de septiembre de 2017 cese de transmisiones 31 de marzo de 2022. FXM, acrónimo de FX Movies, es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense de su nombre original, con programación basada en las películas de cualquier tipo de género. Es propiedad de The Walt Disney Company Latin America, y es operado por Disney Media Networks Latin America. Fue lanzado el 18 de septiembre de 2017, en reemplazo del canal Film Zone a inicios de enero de 2022, Disney anunció el cierre de FXM en Latinoamérica el 31 de marzo, además del cese de otros canales de televisión que posee en la región como Star Life, Disney XD, Nat Geo Wild y Nat Geo Kids. El cambio viene como consecuencia del conglomerado en enfocarse más en sus plataformas Disney y Placistar más. Nat Geo Kids Inicio de transmisiones 1 de julio de 2017 cese de transmisiones 31 de marzo de 2022 Nat Geo Kids es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense enfocado a niños de 3 a 11 años con programación preescolar de temática dirigida a la ciencia, aventura, medio ambiente y a la exploración, junto con series animadas y películas familiares 2. Fue lanzado el 1 de julio de 2017 en reemplazo de Mundo Fox 3 es propiedad de National Geographic Partners, una empresa conjunta entre The Walt Disney Company Latin America y National Geographic Society y es operado por Disney Media Networks Latin America a inicios de enero de 2022, Disney anunció el cierre de Nat Geo Kids en Latinoamérica el 31 de marzo, además del cese de otros canales de televisión que posee en la región como Nat Geo Wild, Disney XD, FXM y Star Life. El cambio viene como consecuencia del conglomerado en enfocarse más en sus plataformas Disney más y Star más, los canales de televisión que dejaron de existir a Dios.